Mucho me pasó sin decir nada Moreno, que me dejaste tanta palabra Moreno, mucho me pasó sin decir nada Es que tu olvido creció a la mala Creció como mala hierba Que tu regala morena Es que tu olvido creció a la mala Ay, mi bien querido Cómo he vivido Con sangre mía Yo te amarrara porque no canto tu nombre Ni tú me llamas Morena, con sangre mía Yo te amarrara Viene la noche Sube hasta el alba Pero en mi cama se acuesta La trasnocheada Morena La noche queda No llega el alma Ay, mi bien querido Cómo te olvido Cómo te olvido